hola a propósito de que en mi último post de instagram yo les mostré este estampado y les comentaba que lo cree utilizando la opción de motivos de adobe illustrator y quise crearles un vídeo para que vean rápidamente cómo pueden crear un motivo en adobe illustrator elegí estos motivos que ya tengo aquí estos dibujos que ya tengo aquí voy a elegir uno para que vean adobe illustrator en objeto y luego en motivo y crear motivo nos da la opción de crear una repetición la repetición la crea en diferente tipo de cuadrícula en las opciones yo puedo cambiar el tamaño del cuadro y también puedo cambiar el tipo de azulejo cuadrícula lo puedo hacer por ladrillo ven como aquí va cambiando lo puedo hacer por hexágono y ven como aquí va cambiando la posición del diseño la posición la posición del dibujo voy a volver atrás y voy a elegir todos estos dibujos que tengo aquí porque es lo que quiero repetir vuelvo esto le voy a dar a motivo y luego crear motivo lo que me está diciendo aquí que luego que el motivo se haya creado lo va a agregar a mis muestras como pueden ver si alejo un poco la pantalla el programa me muestra las posiciones donde se van a encontrar los motivos que va a repetir si yo cambio el tamaño del cuadro se van a alejar un poco puedo elegir como les dije anteriormente el tipo de cuadrícula que yo quiero utilizar y simplemente tengo que mover los motivos y luego que los mueva el programa me va a decir me va a dar la visibilidad de donde se está repitiendo esto lo pueden si necesitan rápidamente crear un estampado para cualquier tipo de proyecto que tengan y el programa creará la repetición automáticamente por ustedes luego que el estampado esté listo le vamos a dar a hecho para que ya la aplicación lo guarde en los en las muestras vamos a probar voy a crear un rectángulo y voy a rellenarlo con mi estampado como pueden ver yo tengo el estampado aquí y yo con algún cuadro de otro color debajo van a ver que mi estampado es transparente esto se debe a que la opción de motivos solamente crea la repetición no lo crea con ningún relleno para hacerlo con relleno lo que vamos a hacer es arrastrar desde las muestras hasta el centro de la aplicación el estampado como vemos aquí me muestra el cuadro de repetición luego que yo tengo el cuadro de repetición vamos a desagruparlo clic derecho luego desagrupar y voy a escoger el recuadro que me está mostrando luego que tengo este recuadro seleccionado le agrego el color que quiero en este caso le voy a agregar blanco porque más adelante lo voy a cambiar luego le voy a dar copiar edición copiar y luego edición pegar detrás y luego les voy a elegir que no tenga relleno ni ni línea luego lo voy a elegir todo el cuadrado completo con todo y los cuadros y vuelvo y lo arrastro hacia las muestras eso lo que va a hacer es que me va a rellenar el estampado como pueden ver el que no tenía relleno es transparente y el que hice nuevo que le agregué el relleno ahora no es transparente entonces ahora le voy a cambiar los colores que les dije que no iba a ser blanco porque quiero cambiar de los colores como les enseñé en el vídeo pasado y voy a la opción volver a colores de ilustración puedo jugar con los colores y mi ilustración va a tener colores diferentes en este caso no se cambian los colores del fondo porque la opción de blanco está y cerrada en este caso yo le voy a dar clic a la opción blanco me dice que si deseo agregar el blanco a la armonía que estoy usando y luego de agregado ya sí agrega el blanco como parte parte de los cambios que me está haciendo el programa voy nuevamente a recolorear con los colores que ya yo tenía porque ya yo tengo en mente los colores que yo quiero que tenga mi estampado voy a cambiar el blanco por el verde y este es el color que yo quiero aunque ahora que lo pienso me gusta como se ve con el claro o puedo seguir jugando con los colores hasta aquí mi vídeo rápido de cómo pueden crear un estampado utilizando la opción opciones de motivos yo espero que le haya gustado y me pueden escribir en los comentarios que quieren aprender sobre el diseño de estampados y 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